Desde el año de alimentación saludable de Tecnalia, lo que intentamos es dar respuesta a una de las demandas de la industria alimentaria, que es la búsqueda de ingredientes y alimentos innovadores que permitan a la población prevenir ciertas enfermedades de cara a lograr un envejecimiento activo y saludable. Así, llevamos a cabo la obtención de diferentes ingredientes a partir de fuentes naturales e incluso subproductos agroalimentarios mediante tecnologías fisico-químicas, biotecnológicas. Mejoramos su biodisponibilidad mediante aplicación de tecnologías de micro y nano encasulación y desarrollamos alimentos y estrategias de nutrición personalizada orientadas a grupos específicos de la población. Así obtenemos desde materias probióticos y posbióticos, obtenemos proteínas alternativas a partir de vegetales y subproductos agroalimentarios por procesos de fermentación, obtenemos extractos con efecto inmunomodulador, microalgas ricas en DHA y formulamos alimentos orientados, por ejemplo, a la gente mayor, ricos en proteína. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!